El trabajo que hacen ellas y ellos, todos los que conforman Corim, aquí es fantástico. Y porque es un alimento para el alma, para ellos que trabajan, pero también para aquellos que concurren, que están y continuamente están haciendo cosas. Y hay una feria este fin de semana a beneficio de Corim. Y todos tienen que estar presentes. Exactamente. Estamos con Rosana Nogal, ella es fonoaudióloga, trabaja en Corim. Y estamos con la vicepresidenta de Corim, Graciela Mendoza. Las dos, les damos la bienvenida. Gracias. Directora. Vice-directora. Vice-directora. Bueno, cosas que pasan. Perdón. Está bien. Bueno, pero conformamos el equipo de Corim, tanto de comisión directiva como del plantel docente. Bueno, Corim es una institución que cumplió 50 años en junio del año pasado. Entonces tiene una trayectoria ya muy conocida en la ciudad, incluso en la provincia, porque durante todos estos años, desde que se inició, ha tenido matrícula incluso de ciudades vecinas. Como fueron pioneros en estimulación temprana y en esa época venía gente de otros lugares en donde los médicos de capital o de las ciudades lo mandaban a que hagan tratamientos en ese momento de rehabilitación. Ahora es más educativo, ha cambiado un poco el perfil en Corim. Y bueno, seguimos teniendo SEAT, que es estimulación temprana de ser nacidos, porque se hace un trabajo con neonatología y maternidades del hospital, y otros niños que van llegando porque son derivados por sus pediatras. Hasta los tres años, que después empiezan en el nivel inicial, estamos con tres alumnos con inclusión, con propuesta de inclusión, como se dice ahora. Y después tenemos niños en el nivel primario y un grupo de atención en el nivel primario también en Los Robles, con niños que tienen trastorno del autismo. Y un centro de formación integral que son los adolescentes, que egresan de primaria y están desde los 14 a 21 años, haciendo un montón de actividades, incluyéndose en todas las actividades sociocomunitarias, culturales de la comunidad. Nosotros, digamos, nos abrimos hacia esas actividades que hay en la comunidad de otras instituciones, incluso municipales o privadas. Y también abrimos la institución para que otras escuelas secundarias, con proyectos de educación para la ciudadanía o otras materias, vengan hacia Corim también para hacer también proyectos ellos conjuntos. Rosana, ¿por qué es tan importante la fonoaudiología, aquellos que concurren a Corim? Bueno, en Corim lo que hacemos, somos dos fonoaudiólogas, está Teresita Berrino también. Es muy importante porque trabajamos toda la parte de estimulación de la comunicación y del lenguaje. Porque aquellos chicos que no tienen acceso al lenguaje oral, trabajamos con sistemas de comunicación aumentativo-alternativo. Nuestro rol dentro de la educación es orientación. Entonces orientamos al docente, acompañamos en los proyectos de inclusión. Bien. Y bueno, también esos chicos a su vez tienen tratamiento sistemático particular, fonoaudiológico. Mañana no se puede perder una gran feria y ya tenemos imágenes para mostrarles todo lo que se va a poder ver, comprar. Además a menor costo, es una gran feria de ropa, calzado, accesorios y más usados mañana, la gran feria de Corim. Estas son algunas de las prendas que se ofrecen a bajo costo, son fantásticas. Y además, comprando la prenda, estás colaborando con Corim. Chicas, cuéntanos, ¿qué horario, dónde es esta feria? ¿Se cobra entrada? ¿Cómo es? No, la entrada es gratuita. La feria se hace en el anexo de Corim, que está en el barrio Los Robles, Aramburo 845. Y es de las 14 horas a las 18 horas. Bien. Y hay próximas ferias que se van organizando, ¿no? ¿Acá la avís? Ya tuvimos una feria anterior con mucho éxito, porque es ropa muy, digamos, seleccionada y en buen estado. Bien. Incluso ropa nueva también. Y no, próximamente el 19, la agenda de mayo, está la feria del Corcho en Olavarría, que la auspicia también el municipio. Sí, señor. Y un porcentaje de las entradas es para Corim. Así que nosotros estamos ayudando a la organización, ahí en la entrada. ¿Dónde va destinado lo que ingrese por la feria? De estas tichas que se vendan, estos accesorios. ¿A dónde va destinado? ¿Qué necesita Corim? Bueno, nosotros el ingreso, digamos, tenemos pagos de docentes que no están subsidiados por el Estado, entonces esto genera un gran aporte económico y solamente trabajamos con una obra social de los niños que tienen. Después es gratuito, digamos, es una entidad de bien público, no hay matrícula. Entonces tenemos que solventar los gastos de mantenimiento fijos de las dos instituciones, más los gastos del personal. Y va destinado para eso, que siempre estamos muy ajustados económicamente realmente, en el verano fue una situación difícil que pasamos, que tuvimos apoyo del municipio también, de desarrollo social. Y bueno, siempre estamos con, por suerte, la comunidad y las instituciones siempre se van acercando para darnos una mano con esto. Y bueno, después en la agenda de junio sigue la segunda charla de INECO, que viene, es abierta a la comunidad y también es gratuita. Viene una psicóloga y bueno, si quieren les paso a Ró para que cuente un poquito también cómo va a ser. Sí, ustedes están ajustados económicamente, nosotros ajustados de tiempo, pero rápidamente. No, rápidamente va a ser en el Teatro Municipal, a las 19 y 30 horas, el 14 de junio. Bien. Se trata de bienestar y control del estrés. Así que es muy interesante el tema. Las esperamos aquí nuevamente para comentar, para refrescar la memoria. Y muchísimas gracias por invitarnos y espero que vaya mucha gente a colaborar con Corín mañana a la feria. Gracias.